Nicolás Maduro ratifica el compromiso del Estado para garantizar la paz y el bienestar del país. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenos días. Hoy es jueves, 8 de febrero del año 2024. Son las 11 de la mañana. El señor Nicolás Maduro ratificó este miércoles el compromiso del Gobierno Nacional para continuar garantizando la paz, la restitución de los derechos y la promoción del desarrollo del país en todos los ámbitos para la consolidación del futuro que necesita la juventud venezolana. En la red social X escribió, somos la garantía de la paz de Venezuela, de la recuperación, de la restitución de los derechos y del avance del país para que la juventud venezolana sea dueña del presente y del futuro de la patria. El jefe del Estado ha subrayado la importancia de la justicia social y la inclusión como vía para lograr la paz y el avance de la nación. En su programa con Maduro Plus de este lunes expresó también que las fuerzas revolucionarias se han convertido en garantía de paz, recuperación y restitución de los derechos progresivos y el avance de la juventud venezolana. En este sentido, el presidente destacó la impresionante gran caravana de la furia bolivariana y la grandiosa movilización que llegó de todas partes del país y llenó el centro de Caracas el pasado domingo 4 de febrero para conmemorar el Día de la Dignidad Nacional, demostrando que estamos decididos a defender el derecho, la paz de la sociedad venezolana y que somos la garantía de paz en Venezuela, remarcó. Lamentablemente, Nicolás Maduro, tengo que discrepar contigo porque desafortunadamente esa paz de la que tú hablas, ese amor del cual tú te jactas en decir no es lo que tus malandros han hecho durante 25 años. ¿Usted habla de paz cuando nada más y nada menos ayer miércoles 7 de febrero las hordas chavistas del alcalde de tu partido arremetieron contra una opositora venezolana la cual estaba en un acto político totalmente pacífico y llegaron las hordas del alcalde chavista a amedrentar, a agredir e inclusive a herir a uno de los presentes que se han visto en las redes como estaba todo ensangrentado? ¿Con qué moral, Maduro, tú hablas de paz? Cuando eres tú, tu cúpula, cuando es tu partido, cuando es tu gobierno el que agrede, el que ataca, hablas de derechos, hablas de libertad cuando tus secuaces, tus malandros, lo que hacen es arremeter y agredir. La única excusa que ustedes chavistas dan es que María Corina pidió sanciones, es que María Corina pidió intervención militar. ¿Dónde está la intervención militar? Porque todavía ustedes han hecho a sus anchas lo que han querido, se adueñaron del país, persiguen y arremeten con las personas que disiernen, con las personas que no están de acuerdo con ustedes. ¿De qué paz tú hablas, Nicolás Maduro, cuando son tus malandros, tus colectivos, los que agreden y los que violentan? ¿De qué paz tú hablas cuando tú estás incitando al odio y cuando tú estás promoviendo que muchos venezolanos se cansen y se obstinen y tengan que defenderse de las agresiones de los rojos y de los comunistas? Porque de una cosa estoy segura, Nicolás Maduro, hay venezolanos que están en la capacidad de defenderse cuerpo a cuerpo. Lo que pasa es que tus matones tienen revólveres, tienen armas y evidentemente pues muchos venezolanos reculan, como reculaste tú cuando dijiste por la buena o por las malas. De manera pues que no busques una guerra civil en el país porque eso es lo que tú quieres. Hablas de María Corina, No es María Corina la que está incitando esa violencia. No es María Corina. Son ustedes los que están provocando a un pueblo para después excusarse y decir que los violentos son los azules, que los violentos son los opositores, pero que ustedes están provocando esa violencia. Repito, ¿qué hubiese pasado si ayer esas personas que estaban arropando a María Corina Machado deciden enfrentarse a tus colectivos y a tus matones? Ahí se hubiese presentado una matanza. Porque el venezolano aguerrido que quiere luchar cuerpo a cuerpo y no con uno que tenga un machete o un revólver, vamos a ver entonces. Porque eso es lo que tú estás provocando, Nicolás Maduro. Dios dado cabello. Ustedes están incitando a que un pueblo hastiado, un pueblo cansado, un pueblo frustrado, traumatizado y obstinado tenga que tomar la decisión de defenderse. Sí o sí. En el siguiente video vamos a ver el mal nacido, el malandro delincuente que dice que ellos están profesando el amor, que Venezuela no va a permitir violencia, que ellos quieren una Venezuela con amor y paz. ¿Qué carajo de amor y paz? Si ahí están las imágenes que a continuación ustedes seguidores van a comprobar, ratificar y ver la paz y el amor de la cual el régimen de Nicolás Maduro profesa y dice que quieren la paz cuando los violentos son ellos. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. ¡Viva! 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 ¡Ahí está la tercera edad! ¡No se apretan para eso, no se apretan para eso! Cierra la rea, cierra la rea, ¿viste como pasó la alguera? Igual. Ah, no le digan nada, no le digan nada de espejo. ¿Ah? No le digan nada, 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 no